Yeah, 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 esto es fantástico, es Lion Records, ya la sabes Desde el estudio de dos pesos, desde hace rato, es Lion Records en los platos En cuanto a la muerte, siendo un hombre que estuvo muerto bastantes años La recomiendo ampliamente Somos un par de locos perdidos entre los besos, tus fotos mi debilidad Ya no aguanto el peso de estar enamorado de ti, es que eso me vuelve loco Y en la noche rezo pa' que nunca me olvides y tu mente la divides En recuerdos que no sirven si sabes que por ti viven pensamientos que te escriben Y tú solo te despides, y tú solo te despides Una linda noche pa' sentirme insuficiente, trabo de llamadas y ya sales de mi mente Neta no puedo más, yo quiero tenerte, tú me abandonaste, que maldita suerte Solo me dijiste que lo tenías que pensar, aceleré a 120 y comencé a llorar No lo creía y te veía dejándome atrás, tú ya olvidaste lo que juntos queríamos lograr Si solo era un juego y tú solo jugabas, me hubieras invitado, igual te veo cansada Tú solo me ilusionabas, que buena jugada, igual yo sé escribir lindo sin sentir nada Yo también sé jugar, también sé fingir amor, yo igual puedo engañar, romper en dos un corazón Pero me fui a enamorar de esa encantadora voz, y ahora ya no puedo más, hago penas en alcohol Roto está mi corazón, tú solo querías jugar otro, más en la lista te gusta lastimar Los buenos sentimientos no te van a importar, los demás si yo todo te creí de ti me fui a enamorar Y esta noche con un vodka yo voy a llorar, recordando su mirada a la orilla del mar ¿Quién diría que yo me iba a enamorar? Me rompiste tanto como cuando tocan a Neymar Me rompiste tanto como cuando tocan a Neymar Esto es Lion Records, ya la sabes Y esta noche con un vodka yo voy a llorar, recordando su mirada a la orilla del mar Recordando su mirada a la orilla del mar Desde el estudio de dos pesos, desde hace rato es Lion Records en los platos Ya la sabes, esto es fantástico Es corta penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!